Virgilio empieza a contarle, la primera que ves allá fue emperatriz de muchas naciones. Se entregó en tal grado al vicio de la lujuria, que lo convirtió en lícito a todos en su ley, para sustraerse a la vergüenza en que vivía. Estos versos se comentan solos, parece ser vicio y tentación de todos los tiempos, legislar para favorecer pequeños grupos, para favorecerse a sí mismo, o ciertas actividades que de otra manera serían condenadas y no serían aceptadas por el sentir común, como si una ley pudiera cambiar la realidad. Virgilio está hablando de Semiramis, la legendaria reina de Asiria, emperatriz de pueblos de muchas lenguas. Muchos escritores antiguos escribieron sobre esta reina. Ella habría sido la fundadora de Babilonia y la que construyó los famosos jardines colgantes. Esta reina formuló una ley que hizo normal su vicio a los ojos del pueblo. Esta forma de legislar tiene un nombre, se llama Lex Ad Personam, y parece ser que aún es tentación en nuestros tiempos. Pero al final, la verdad siempre se impone. Y le nombró y le señaló con el dedo más de mil sombras que el amor arrebató a la vida nuestra. Déjame tu like, suscríbete y disfruta el video completo que te dejo en descripción. Y no te pierdas la continuación de esta fascinante aventura. Y yo te lo cuento. ¡Gracias!